Todos como hermanos, miembros de la iglesia, vámonos caminando al puerto del Señor. Todos como hermanos, miembros de la iglesia, vámonos caminando al puerto del Señor. Buenos días. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que vienen como peregrinos. Podrían levantar la mano a quienes vienen como peregrinos. Es muy bueno. Nos podrían decir de dónde vienen. Saltecas, Monterrey, Puebla, México, Puebla, Jalapa, Tlaxcala. Bienvenidos a todos ustedes. Como no es propiamente un templo parodia, sino un santuario, pues obviamente no preparamos lo que sería la entrada solemne. Pero si algunos de ustedes tienen penas, las pueden encender para que las terminan. Si hay suficientes, parece que no, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esa entrada solemne. Y comenzamos en el nombre del Padre, Hijo y de Jesucristo, Santo. Amén. Que el Señor esté con usted. Que el Señor esté con usted. Bueno, un saludo para quienes nos siguen a través de la iglesia. Queridos hermanos, hace cuarenta días celebramos con júbilo el nacimiento del Señor. Hoy conmemoramos el día dichoso en que Jesús fue presentado en el templo por María y José para cumplir públicamente con la ley de Moisés. Pero en realidad, para venir al encuentro de su pueblo que lo esperaba a hacer, impulsados por el Espíritu Santo, vinieron al templo aquellos dos santos ancianos, Simeón y Ángel, e iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron jubilosamente a todos. Así también nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan, mientras llega el día en que se manifieste glorioso. ¿Tú qué eres el camino que conduce al Padre Señor de Inquiedad? Señor de Inquiedad. A ver, perdón, sabiendo que ya hay algunas velas presentidas, lo preguntaba para que precisamente hiciera yo la bendición de estas velas, entonces me entregué su palabra, poder merecir sus velas. Oremos. Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día maneja hasta el justo Simeón, la luz destinada a iluminar a todas las naciones, te pedimos únicamente que te dignes recibir como prenda y santificar con tu bendición estas velas que tu pueblo congregado va a llevar para la alabanza de tu nombre, de manera que siguiendo el camino de las virtudes pueda llegar a la luz indestinible. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí expresamos el que bien. Tú qué eres el camino que conduce al Padre. Tú qué eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú qué eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, lo poderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aparecen. Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aparecen. Señor, que reina en el cielo, 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 y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, que reina en el cielo, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. de Angélica Sánchez Sáenz, y por el eterno descanso de Anastasia Robles-Milar, Irma de Eugenia Viveros Jiménez, José Luis Carrillo Viveros. Por ellos, Dios Todopoderoso y en el mundo, suplicamos humildemente a tu Magistar, que así como en este día fue presentado al Templo de un Ingenio, en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas con el Espíritu purificado, sientes sentados ante ti, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina, la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, a Él puede sentarse. El libro del profeta Malatías. El mensajero de la Alianza, a quien ustedes desean, miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en fin cuando aparezca? Será como un fondo de fundición, como la legión de los torrenos. Se sentará con la fundición que refina la plata, como a la plata y al lor. Refinarán los siglos de Leví, y así podrá ellos ofrecer, como ha servido, las ofrendas al Señor. Entonces agratará el Señor la ofrenda de Buda y de Uzalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso. El Señor poderoso que está... El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, háblanse de paro y paro, habrá muchos montones enteros, porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor, es el Rey de la Gloria ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria El Señor, es el Rey de la Gloria De la carta a los hebreos Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo Que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor de la muerte, vivían como esclavos toda su vida Pues como bien sabía, Jesús no vino a atonar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote Misericordioso con ellos, y fiel en las relaciones, que medían entre Dios y los hombres Y expían así los pecados del pueblo Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento Puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba Fiel en las relaciones, que medían entre Dios, y los hombres Y expían así los pecados del pueblo Te pide por nosotros Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cristo es la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor está con ustedes Cristo es el Señor del Santo Evangelio Según Salud de Dios Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la reina de Moisés ella y José llevaron aquí a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la reina Todo primogénito valor será consagrado al Señor y también para ofrecerlo, como dice la ley un par de tórtulas o dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón valor justo y temeroso de Dios que amargaba el consuelo de Israel en él duraba el Espíritu Santo el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el templo para cumplir con lo escrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar a morir en paz a tu cielo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador al que has preparado para bien de todos tus pueblos luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo y madre el Padre y la Madre del Niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo y a María la Madre de Jesús que anunció este niño ha sido un puesto para buena y resurgimiento de muchos en Israel como un siglo que provoca la contradicción a la que quede al descubierto los pensamientos de todos tus corazones y a ti una espada que atravesará el alma había también una profetiza Ana, hija de Samuel de la tribu de Acer era una mujer muy anciana de joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad no se apartaba del templo ni del día ni de la lucha sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento dado gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aportaban la liberación de Jerusalén una vez que el Señor y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él palabra del siglo y la gracia de Dios y la gracia de Dios pueden sentarnos queridos hermanos queridos hermanos la bestimidad de este día cronológicamente está colocada conforme a lo que escuchamos en el Evangelio a los cuarenta días de que nació el Hijo de Dios hecho hombre en que le pondrían el nombre de Jesús es presentado al templo como primogénito conforme a lo que estaba prescrito en la ley se ha fijado que aquí en el templo hay un cuadro que habla sobre esto que se refiere a esto a la presentación del niño Jesús en el templo y ahí empezaron a señalar ahí está aquel hombre es que está representando lo que es un beso que está arriba de la entrada al salario está a la izquierda es lo que representa precisamente la presentación del niño Jesús en el templo era una tradición que desde luego tiene que ver con esa alianza pactada con Dios las primicias de tus cosechas así como los primogénitos tanto de tu familia como de tus animales serán consagrados a Dios y esa consagración tenía que ver pues con el ofrecimiento de la vida propiamente con el sacrificio del primogénito pero evocando lo que fue la salvación para los hijos de Israel alianza en el infinito cuando el castigo impuesto para el faraón y el pueblo egipcio de dar muerte a los primogénitos los primogénitos de Israel se salvaron gracias a la sangre del portero sacrificado con el que fugían las camas de las puertas para que el ángel exterminador pasara y no hiciera ningún daño a los primogénitos que ellos habían entonces quedó ya una tradición que para rescatar a los primogénitos que tendrían que ser ofrecidos a Dios esto se lograba gracias al sacrificio de un animal en sustitución del primogénito y según pues la capacidad económica que tuviera la familia pues sería un cordero o hasta podría ser una tendera pero para la familia pobre bastaba con que ofreciera un par de pechones o para todos el caso de esta familia de José y María con el niño Jesús pues muestra que era una familia pobre aunque viendo a más mayor profundidad lo que sucede con esta presentación de Jesús resulta que él es el primogénito de todos los seres humanos de todas las evocas de todos los tiempos de todos los pueblos y entonces él si va a ser sacrificado para rescatarnos a todos sus hermanos a todos los que nos firmaron a los que nos hizo hermano suyo así lo escuchamos en la segunda lectura él quiso hacerse hermano nuestro tomó nuestra condición humana nuestra carne nuestra sangre y precisamente se le presenta no quería sacrificio señor sino padre me diste un cuerpo y aquí estoy se conociendo para hacer tu voluntad se retoma este salto para indicar la posición la presencia de Jesucristo en nuestra historia para ser el primogénito de todos nosotros y poder él sí ofrendar su vida para rescate de todos nosotros si bien el animalito que era sacrificado venía a salvar de la muerte al primogénito el verdadero primogénito de todos nosotros de Jesucristo él sí obendó de Jesucristo de él estaba escrito conforme lo escuchamos en la primera lectura tomado del libro de Maraquías el mensajero es lo que significa precisamente en donde si alabra el mismo de aquí que no el libro del mensajero él preparará el camino delante de Dios de improviso entrar en el santuario el Señor a quien ustedes buscan el mensajero de la alianza que ustedes desean miren ya va a entrar el Señor de los ejércitos de ahí este ritual de que en esta misa pudiéramos entrar con nuestras velas acompañando al Señor que entra su santuario ya lo hemos acompañado a ser bautizados hemos aceptado lo hemos aceptado como nuestros hermanos hemos aceptado la alianza que trae y cuando era el tiempo mesiánico en el que sufrirían castigo ya los malvados y el premio los justos con la presencia de Jesús se transforman este tiempo de sentencia en un tiempo todavía de gracia de compasión de misericordia conforme la cita de Isaías el Espíritu está sobre mí porque he venido a proclamar el año de gracia del Señor ese año de gracia se ha convertido en veinte siglos en que seguimos recibiendo la compasión y la misericordia de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo no se llevó a cabo esta sentencia se sentará como un fundidor que refina la plata como la plata y el oro reclinará a los hijos de Leví y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor esto lo logra el Señor Jesús de tal manera que nuestras ofrendas ahora si sean gratas a Dios porque están acompañadas del sacrificio mismo de Cristo pero no se llevó a cabo lo anterior quien quedará en pie cuando aparezca será como un fuego de fundición como la energía de los lavanteros más bien convirtió ese tiempo en ese ánimo repito en el tiempo de gracia en donde todavía nosotros seguimos recibiendo el perdón de los pecados ya que no tiempo fuimos reconciliados con Dios se nos perdonaron los pecados pero después de ser bautizados todavía hemos ofendido al Señor y por eso tenemos el sacramento de la reconciliación por eso en este santuario y sacerdotes que nos sentamos para escuchar las contaciones para obtecer la gracia que el Señor vino a dejarnos volver a la vida de gracia volver a participar en la vida divina que el Señor nos ofrece el Señor es luz para todas las pasiones y dentro del autismo en el nueve de año dentro del ritual un momento en el que los papás en el que los padrinos van a encender la vega en el sirio pascual sirio pascual que simboliza a Jesucristo resucitar y entonces se les entregan y se les pide que cuiden esa luz cuando el mamisado ya es mayor ya está más consciente a él se le pide mira si vive esta luz cuida hasta que te encuentres de nuevo con el sol por eso cada vez que utilizamos velas así encendidas de boca que hemos participado de la luz que es Jesucristo conforme lo anunció si le dio luz para las 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 ha sido luz para nosotros que no éramos pueblo no pertenecíamos a las doce tribus de Israel pero hemos sido hermanados por el Señor Jesús y participamos de su redención y participamos de su vida divina esto es lo que ha logrado el primogénito porque la presentación en el templo es porque era primogénito es primogénito es el primogénito de todos nosotros y él sí ha sido el sacrificio la ofrenda de su propia vida para darnos vida está en la presencia de estos dos ancianos y de hoy y ahora parece indicar los dos reyes que formaban todo Israel el reino del norte con Ana está señalada que pertenece a la tribu de Hacer está el norte Simeón está en Jerusalén el reino del norte el reino del sur estos ancianos simbolizan aquellos que se mantuvieron de Hacer ese pequeño rubí ese recifo que estaba confiante en el Señor para la era de ese ánimo entonces queda representado en estos dos hombres la simbología de los números que habla precisamente de lo que fue ese reinado del norte siete años casado después quedó ya viudo el Señor se alejó de él la Galilea de los paganos la región del norte señalada como paganos efectivamente dejaron de adorar a Dios por eso esos siete años él estuvo casado y después tiene 84 años que resultado nos da 12 por 100 el sábado matemáticas 12 por 7 4 84 habla de una plenitud es una plenitud ha llegado la plenitud de los tiempos por eso se hace presente el Señor y podemos decir con el salmista puertas háganse de par en par agrándense cortones eternos porque va a entrar el Rey de la gloria es Jesucristo el primogénito de todos los hombres el que ha venido para ofrecer el único sacrificio agradable al Padre de Dios ahora es momento de hacer la profesión de nuestra ley se pone en pie en la renovación de nuestro compromiso bautismal tienen vela para quienes no tienen vela les voy a pedir que a mano levantada puedan responder a lo que les pregunto creen ustedes en Dios Padre todo Dios y creador del cielo y de la tierra si creo creen en Jesucristo su Hijo y el Señor nuestro que nació de la vida en María padeció y murió por nosotros resucitó y está sentado a la derecha del Padre si creo creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna si creen entonces decimos juntos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar de Jesucristo a nuestro Señor oremos a Jesús el Señor que para cumplir la ley de Moisés quiso ser presentado en el templo y pidamos de que como sacerdote compasivo ruegue por y con nosotros sus hermanos a cada petición vamos a responder Padre escúchanos Padre escúchanos para que Cristo los que restanecen sobre la paz de la Iglesia conceda sus fieles con la gracia en la luz del mundo y sal de la vida oremos Padre escúchanos para que Cristo camino verdad divina conceda los religiosos y religiosas ser siempre una presencia viva del amor y la misericordia de Dios en el mundo oremos Padre escúchanos para que el Salvador del mundo envíe su Espíritu a iluminar y guiar a los gobernantes del mundo y de nuestro país a los legisladores a los responsables de la economía y a los trabajadores de la administración pública oremos Padre escúchanos para que el Salvador del mundo favorezca que la muerte a los hermanos migrantes víctimas de tráfico criminal sea escuchado y atendido oremos Padre escúchanos para que Cristo luz que alumbra todo hombre venido al mundo sea para nosotros causa de levantamiento y de resurrección oremos escucha Padre nuestra oración y concédenos seguir siempre el camino de felicidad que nos ha mostrado el Vivo Jesucristo que contigo vive en el reino por los siglos de los siglos vamos a continuar pueden sentarse y ya pueden aclararse el Vivo Jesucristo 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Go pinch naszej. Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva su plenitud en nosotros la obra de gracia. Tú que colmaste las esperanzas de Simeón, para que así como Él no vio la muerte sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así nosotros, al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna, Él que vive en la Reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de dar la bendición, para que a pesar de los hermanos sacerdotes, hacer la expresión con el agua bendita, a sus imágenes, a lo que traigan la bendición, y desde luego a ustedes mismos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el pie se levantó los pueblos hoy. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el pie se levantó los pueblos hoy. Amén. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro. Amén. Amén. Amén.